La Ceremonia de Licenciatura Bienvenidos a la ceremonia de licenciatura Escuela Alto Cabrero, año 2023 Cada etapa que comienza en nuestra vida debe tener una culminación en donde se evidencia cuánto han crecido y los pasos que han forjado vuestros sellos valóricos y de conocimiento que como personas seguirán fortaleciendo en su próxima experiencia de vida Sin duda, hoy es un día especial el término de un proceso de crecimiento en estos ocho años etapa en la que se desarrolla la enseñanza básica y que ha sido coronada con éxito en nuestra Escuela Alto Cabrero Queridos estudiantes de octavo año básico sean ustedes bienvenidos a su Ceremonia de Licenciatura promoción año 2023 Acompañados de sus respectivos profesores y gentes y educadoras de la policía que nos han ayudado que nos han ayudado por amor paciencia perseverancia concretando el año cumplir determinar una etapa de sus vidas que se sienta fuerte ese cariñoso aplauso para nuestros estudiantes octavos años les invito a tomar asiento queremos saludar con especial atención a quienes hoy nos acompañan alcalde de la comuna de Cabrero saludamos al señor Mario Dierque Quevedo Director Departamento de Educación Municipal de Cabrero saludamos al señor Carlos Rosas Salazar Director Escuela Alto Cabrero saludamos al señor Felipe Chavarría Cabezas y su equipo directivo Presidenta Colegio de Profesores saludamos a la señora Carmen Figueroa González Presidenta Centro General de Padres y Apoderados Escuela Alto Cabrero saludamos a la señora Claudia Lagos Garrido Presidenta Centro de Alumnos de nuestro establecimiento saludamos al estudiante Amanda Tolosa Lagos profesores y asistentes de la educación Padres Padres apoderados e invitados especiales estimados estudiantes Invito a los presentes a ponerse en pie y entonar nuestro himno nacional el que será dirigido por la docente señorita Mirza Zavala quien en esta ocasión de manera especial será acompañada por nuestra monitora de lengua diseña señorita Dominic Bobadillo Bogarte a modo de resaltar un sello que nos distingue como establecimiento como es ser una escuela inclusiva que atienda la diversidad turcines cielo aflado Y tu canto de flores volván, es la copia previste de él. Majestosa es la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor. Que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete tu mundo esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete tu mundo esplendor. Dulce patria recibe los monos. Dulce patria recibe tus alas pudor. Que ahora tumba será de los libres, que ahora tumba será de los libres. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Invitamos a los estudiantes que se licencian y a los presentes a tomar asiento. Quien lidera nuestra comunidad educativa, Escuela Alto Cabrero, desea entregar a todos los presentes un mensaje de despedida y parabienes. Invitamos al señor Felipe Chavarría Cabezas, director de nuestra unidad educativa, para dirigirse a todos los presentes. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludar al alcalde de la comuna de Cabrero, don Mario Hier, jefe del departamento de educación, don Carlos Rosas, concejales, autoridades presentes. En primera instancia, quisiera agradecer a cada funcionario, a cada apoderado, a cada asistente de la educación, que trabajó en esta hermosa escenografía para tenerla así de linda, así de espampanante el día de hoy. Así que les pido un aplauso, por favor. En segunda instancia, comentarles que lidero esta comunidad educativa desde mediados de año, ¿ya? Así que mi agradecimiento público para el alcalde de la comuna por confiar en la gente joven, por confiar en personas que tienen una visión progresista en torno a la educación, y agradecer públicamente la confianza. En la sociedad del conocimiento y de la información, el exceso y la calidad de la educación hace muchas veces la diferencia entre un mundo lleno de éxitos y oportunidades, entre otro mundo lleno de frustraciones y fracasos. La educación de calidad en estos días es el motor que da calidad de vida y formación de las personas, y también es lo esencial para que Chile sea un país desarrollado, sin pobreza e inseguridades. La educación es vida, es la sangre que recorre nuestro país, el vehículo de la cultura, costumbres y tradiciones. Es nuestra mejor arma contra la desigualdad y nuestra guía en el fomento de valores que busquen incentivar los desafíos para formar así ciudadanos. Hoy día soy yo el responsable para dedicar y escribir algunas palabras para estos jóvenes, el responsable de toda esta unidad educativa. Mencionarles, muchachos, que la vida es hermosa, es sabia y es justa. En nombre de profesores, asistentes de la educación, decirles gracias. Gracias por dejarnos compartir parte de su vida con nosotros. Gracias por permitirnos llorar, reír y jugar juntos. Gracias por ser parte de su enseñanza. Gracias por ser parte de sus metas y expectativas. Gracias por hacernos sentir padres, madres, tíos y tías. Gracias por permitirnos preguntar si habían comido. Gracias por permitirnos preguntar si tenían frío, si tenían calor, si sentían tristeza, si estaban enfermos, si estaban felices o simplemente saber si habían tenido un bonito día. El foco de la educación está puesto en los niños, en los estudiantes, principalmente ligado al compromiso de entregarles enseñanzas y herramientas para la vida. Es por eso que ustedes serán nuestro recuerdo imborrable en la historia de esta escuela, puesto que ustedes son nuestro orgullo y nuestro legado. También nos enseñaron cosas, nos regalaron bellos momentos, compartieron su sabiduría, cariño, paciencia y dedicación con nosotros. La experiencia vivida con ustedes nos hace comprender el verdadero significado de la unión, la solidaridad, la alegría y la confianza. De verdad, este fue un aprendizaje mutuo, tanto de ustedes como de nosotros. En última instancia, un mensaje a los apoderados, mamás, papás, la educación es vida, es el motor. Llene de expectativas a su hijo, llene de ideas su cabeza, haga volar su imaginación, su esfuerzo, sus valores. Su hijo es la mejor inversión que usted puede tener en la vida. Y eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros buscamos y es lo que queremos generar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director, señor Felipe Chavarría Cabeza. La Escuela Acto Cabrero, a través de su proyecto educativo institucional, promueve cuatro sellos distintivos en los estudiantes de la unidad educativa, como son ser una escuela acogedora, una escuela solidaria, una escuela inclusiva. que atienda la diversidad y una escuela de buena convivencia escolar. Estos sellos son reforzados a los estudiantes día a día, para que sea la base de hoy y puedan mañana servirle para su quehacer cotidiano. Los estudiantes de octavos años hacen entrega simbólica de estos sellos a través de unos faroles que portan nuestros principios valóricos. Residen en estos faroles los estudiantes de prekíndel Quienes acompañados de su educadora, señora Amanda Burgos Gutiérrez, representan las generaciones venideras. Les invito a los estudiantes a hacer entrega de estos faroles, faroles que portan nuestros principios valóricos a los estudiantes del prekíndel. Fuerte el aplauso. De esta manera, estos pequeños estudiantes representan las generaciones venideras que transitarán por esta unidad educativa y se formarán bajo el alero de nuestros sellos institucionales que promueven esta unidad educativa. Agradecemos a los estudiantes de educación parolaria, junto a su educadora y su asistente, y a los estudiantes de octavos años les invitamos a tomar asiento. Nuestra unidad educativa promueve la inclusión en todos los miembros de su comunidad educativa. Es un sello que nos distingue. La educación especial es de real importancia en nuestra escuela. Los esfuerzos por atender a la diversidad demuestran el compromiso total con la comunidad. En esta oportunidad, los estudiantes pertenecientes al curso especial se hacen merecedores de aprobar con honores el octavo año básico. Invitamos a los estudiantes a este escenario y a la profesora, señora Marta Ascara Sansana, junto a la asistente de aula, señorita Pamela Salamanca Abarca, a subir al escenario para realizar la entrega de licencias de educación básica que acreditan que estos estudiantes han culminado con éxito esta etapa académica. Recibe su licencia el estudiante Alejandro Ignacio Reyes Muñoz. Recibe su licencia la estudiante Luisa Scarlett Estuardo Cofré. Les invitamos a tomar posición para la fotografía del recuerdo. Repetimos ese fuerte aplauso y de esta manera despedimos al curso especial que han recibido su licencia de educación básica. Agradecemos a los docentes, les invitamos a tomar ubicación. Nuestros alumnos de curso especial que egresan se destacan por su compromiso, superación, creatividad, trabajo en equipo, autodisciplina y autonomía. Estas características los convierten en estudiantes que recordaremos como ejemplares y dignos de reconocimiento. Nos llena de orgullo haber sido, como escuela, parte de su proceso educativo. Quiero repetir ese fuerte aplauso para estos estudiantes que sean licenciados del curso especial. Invitamos a la señora Sandra Ramírez Cid, profesora jefe del octavo año A. Junto a la docente de educación diferencial, la señora Jocelyn Melobertrán, a subir al escenario. Para realizar la entrega de las licencias de educación básica que acreditan que estos estudiantes han culminado esta etapa académica. A continuación, invitamos a ponerse de pie a los estudiantes del octavo año A. Es el momento de que suban a este escenario para recibir su licencia de educación básica. El octavo año es un momento crucial en el desarrollo académico y personal. Durante este año, consolidaron y aplicaron los conocimientos adquiridos en los años anteriores, preparándose para enfrentar nuevos desafíos en la siguiente etapa de su educación. A lo largo de este curso, exploraron temas fascinantes y desafiantes, que ampliaron sus horizontes intelectuales. Además, trabajaron con el desarrollo de habilidades críticas, como el pensamiento analítico y la resolución de problemas, que son fundamentales para su éxito futuro. Recibe su licencia la estudiante Pia Magdalena Belmar Cañete. Recibe su licencia el estudiante Gonzalo Ignacio Candia Hernández. Recibe su licencia el estudiante Joaquín Alejandro Cárez Soto. Recibe su licencia la estudiante Aileen Millaray Carreño Bravo. Recibe su licencia la estudiante Yaritza Alejandra Carreño López. Recibe su licencia el estudiante José Carlos Castro Luna Recibe su licencia la estudiante Arlin Miguel Sid Riffo Recibe su licencia el estudiante Johan Andrés Díaz Martínez Recibe su licencia la estudiante Emily Ayelen Donoso Chavarría Recibe su licencia el estudiante Julio Esteban González Segovia Recibe su licencia la estudiante Valentina Antonia Guajardo Lizama Recibe su licencia el estudiante Joaquín Alexis Isla La Torre Recibe su licencia la estudiante Constanza Isidora Lepe Orellana Recibe su licencia el estudiante José Ángel Luna León Recibe su licencia el estudiante Marcelo León Mardones Contreras Recibe su licencia el estudiante Brian Antonio Matamala Améstica Recibe su licencia el estudiante Sebastián Esteban Moreno Parro Recibe su licencia el estudiante Sebastián Esteban Moreno Parro Recibe su licencia el estudiante Rodrigo Alexi Muñoz Riquelmi Recibe su licencia el estudiante Matías Fernando Ríos Castillo Recibe su licencia el estudiante Juan Antonio Rivero Santibáñez Recibe su licencia el estudiante Tomás Alonso Robles Valdés Recibe su licencia el estudiante Eidam David Saez Luengo Recibe su licencia el estudiante Tomás Maximiliano Silva Méndez Recibe su licencia el estudiante Zainab Javiva Taja Fajardo Recibe su licencia el estudiante Zainab Javiva Taja Fajardo Recibe su licencia el estudiante Rodrigo Ignacio Toro Fernández Recibe su licencia el estudiante Benjamín Ignacio Torres Arteaga Recibe su licencia el estudiante Estefany Alejandra Torres Hernández Recibe su licencia la estudiante Paloma Alexandra Paldemenito Sepúlveda Recibe su licencia el estudiante Rocío Paloma Valenzuela Jarpa Recibe su licencia el estudiante Fernanda Sofía Zavala Pinilla Recibe su licencia el estudiante Fernanda Sofía Zavala Pinilla Recibe su licencia el estudiante Tomar ubicación para la fotografía del recuerdo Despedimos al curso octavo año A que han recibido su licencia de educación base Agradecemos a los docentes y les invitamos a tu licencia El octavo año A se caracterizó por ser un curso muy empático Con una capacidad de acoger a sus compañeros y compañeras a lo largo del tiempo Siempre alegres, cariñosos, humildes, de carácter moldeable y con ganas de aprender Inquietos por naturaleza y respetuosos por educación Podrán mirar hacia atrás y se sentirán orgullosos de lo que han logrado Se aproxima un futuro que tanto merece Y esperamos que en cada paso sean guiados por Dios Les invitamos a tomar asiento y repetimos un fuerte aplauso Invitamos a la señora Miriam Tapia Sánchez Profesora jefe del octavo año B Junto a la docente de educación diferencial Señora Jocelyn Melo Beltrán al escenario Para realizar la entrega de licencias de educación básica Que acreditan que estos estudiantes han culminado con éxito esta etapa académica A continuación, invitamos a ponerse de pie A los estudiantes de octavo año B Es el momento de que suban a este escenario para recibir su licencia de educación básica El octavo año es un momento crucial en el desarrollo académico y personal Durante este año consolidaron y aplicaron los conocimientos adquiridos en los años anteriores Preparándose para enfrentar nuevos desafíos en la siguiente etapa de su educación Durante este periodo y a lo largo de este curso Exploraron temas fascinantes y desafiantes Que ampliaron sus horizontes intelectuales Además trabajaron en el desarrollo de habilidades críticas Como el pensamiento analítico La resolución de problemas y la colaboración Que son fundamentales para su éxito futuro Recibe su licencia la estudiante Valentina Yaritza Aguilante Antipi Recibe su licencia el estudiante Michael Antonio Alarcón Astudillo Recibe su licencia el estudiante David Alexander Alarcón Saavedra Recibe su licencia el estudiante Martín Rafael Arroyo Ampuero Recibe su licencia la estudiante Mia Julieta Belén Abello Yáñez Recibe su licencia la estudiante Rocío Valentina Avendaño García Recibe su licencia la estudiante Ayelen Magdalena Barriga Suazo Recibe su licencia el estudiante William Sebastián Bello Orellana Recibe su licencia el estudiante Jorge Patricio Brito Casitúa Recibe su licencia la estudiante Elizabeth Montserrat Calabrano Matus Recibe su licencia la estudiante Antonella Ana Belén Cid Escobar Recibe su licencia la estudiante Natalia Valentina Cisnero Guerra Recibe su licencia la estudiante Vicente Tomás Diocares Romero Recibe su licencia la estudiante María Carolina García Tapia Recibe su licencia la estudiante María Carolina García Tapia Recibe su licencia la estudiante María Luis Anthony González Insunza Recibe su licencia el estudiante Jonathan Alejandro Heredia Valdebenito Recibe su licencia la estudiante Helen Denise Lagos Chavarría Recibe su licencia la estudiante Azumi Anaís Leiva Tejeda Recibe su licencia la estudiante Gendarly Tamara Muñoz Silva Recibe su licencia el estudiante Eric Alejandro Ortiz Elis Espinosa. Recibe su licencia la estudiante Francisca Antonia Otárola Sandoval. Recibe su licencia el estudiante Agustín Ignacio Parra Sepúlveda. Recibe su licencia el estudiante Brian Aron Peso Fernández. Recibe su licencia el estudiante Carlos Emanuel Jesús Pradenas Cifuentes. Recibe su licencia el estudiante Patrick Alejandro Quesada Segura. Recibe su licencia el estudiante Victoria Paz Reyes Oses. Recibe su licencia el estudiante Raider Alejandro Rivero Mundarain. Recibe su licencia el estudiante Sofía Anaís Rocha Monsalve. Recibe su licencia el estudiante Yasmin Alexandra Salas Suazo. Recibe su licencia el estudiante Benjamín Alexis Sánchez Concha. Recibe su licencia el estudiante Dafne Alejandra Santibáñez Medina. Recibe su licencia el estudiante Giovanni Brian Sepúlveda Barriga. Recibe su licencia el estudiante Elías Benjamín Sepúlveda Lizama. Recibe su licencia el estudiante Amanda Belén Tolosa Lagos. Recibe su licencia el estudiante Jefferson Maximiliano Torres Estuardo. Les invitamos a tomar posición para la fotografía del recuerdo. Por supuesto con el fuerte aplauso de los presentes. En esta manera despedimos al curso octavo año B que han recibido su licencia de educación básica. Agradecemos a los docentes y les invitamos a tomar ubicación. El curso octavo año B generación 2023 en sus inicios estaba conformada por 28 estudiantes. Los dejaron Luis y Francisco por nuevos proyectos familiares. Este grupo actualmente está compuesto por 18 varones y 16 damas. Posee grandes cualidades que son necesarias resaltar en esta oportunidad. Son estudiantes destacados en la parte artística y deportiva. Son muy buenos dialogadores con sustento argumentativo. Poseedores de habilidades blandas necesarias para la vida de hoy. Adolescentes solidarios, empáticos, cariñosos. Son un grupo que sin dudas deja huella en nuestro establecimiento. Les invitamos a tomar asiento y repetimos ese cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Durante su permanencia en la Escuela Alto Cabrero y a lo largo del proceso académico, hay alumnas y alumnos que han demostrado habilidades y aptitudes sobresalientes. Hoy es el momento propicio para reconocer. Es por ello que la ilustre Municipalidad de Cabrero desea premiar a aquellos alumnos que han dejado huella en su quehacer académico, como también en la práctica de valores fundamentales del ser humano en su actual. Invitamos al escenario a los siguientes alumnos. Javiera Anaís Méndez López. José Carlos Castro Luna. Benjamín Ignacio Torres Arteaga. Matías Fernando Ríos Castillo. Amanda Belén Tolosa Lagos. Helen Deniz Lagos Chavarría. Yenderly Tamara Muñoz Silva. Invitamos a subir al escenario a nuestro distinguido alcalde, señor Mario Yerke Quevedo, para hacer entrega de estos reconocimientos a los alumnos y alumnas de la promoción año 2023. En nuestra comuna de Cabrero, como en nuestra unidad educativa, se ha potenciado el espíritu de la educación pública de los estudiantes, propiciando instancias de participación activa donde se pueden expresar libre y democráticamente ideas que trascienden en el quehacer educativo, cimentando las bases de una formación ciudadana que contribuye a la formación de líderes positivos de los jóvenes con espíritu crítico y vocación de servicio. Se hace merecedora del premio al espíritu de educación pública, la estudiante Helen Deniz Lagos Chavarría, del octavo año B. Por su perseverancia y compromiso con el saber, corresponde destacar al mejor rendimiento académico año 2023. Son merecedoras de esta distinción las estudiantes Javiera Anaís Méndez López, del octavo año A. Con un promedio de 6.7. También es merecedor de este reconocimiento la estudiante Amanda Belén Tolosa Lagos, del curso Octaño A. Con un promedio de 6.71. Promoviendo el valor de la responsabilidad, destacamos a los estudiantes con mejor asistencia de la promoción 2023. Este reconocimiento recae en los estudiantes José Carlos Castro Luna, del octavo año A. Con un porcentaje del 99.25% de asistencia. También es merecedor de este reconocimiento el estudiante Benjamín Ignacio Torres Arqueaga, del octavo año A. Con un porcentaje del 99.25% de asistencia. También este reconocimiento recae en los estudiantes Jenderly Tamara Muñoz Silva, del octavo año B. Con un porcentaje del 99.50% de asistencia. El mantener una vida sana y saludable, acompañada de la práctica de diferentes disciplinas deportivas, nos invita a destacar a quien fuera reconocido como el mejor deportista de esta promoción. Este premio recae en el estudiante Benjamín Ignacio Torres Arqueaga, del octavo año A., quien desarrolló harto interés en el ámbito deportivo. La fotografía del recuerdo, el fuerte aplauso de los presentes. El arte y sus formas de expresión también son parte esencial del ser humano. Es por ello que se ha querido reconocer a quien ha presentado condiciones en el talento artístico. Esta distinción recae en el estudiante Matías Fernando Ríos Castillo, del octavo año A. Se destaca su activa participación en la banda escolar de nuestra escuela. Su contribución fue importantísima en la directiva del Centro General de Estudiantes, participando activamente en consejos escolares y diversas actividades desarrolladas durante el año. Por su aporte a liderar la voz de sus pares en esta directiva, este reconocimiento recae en la estudiante Amanda Belén Tolosa Lagos, del octavo año A. A lo largo de su historia en el establecimiento han destacado por su rendimiento. Reconocemos a la mejor promoción del año 2023. Esta distinción recae en las estudiantes Helen Denise Lagos Chavarría, con un promedio de 6.8. La fotografía del recuerdo. También este reconocimiento recae en la estudiante Amanda Belén Tolosa Lagos, con una nota de 6.8. Estudiantes que han tenido una trayectoria brillante en nuestro establecimiento. Como una forma de testimoniar a futuro los logros obtenidos de forma sobresaliente, solicitamos a nuestra primera autoridad comunal tomar ubicación para la fotografía que da cuenta del reconocimiento obtenido. Por supuesto, todos los presentes brindamos un cariñoso y fuerte aplauso. Agradecemos a nuestra primera autoridad comunal por la entrega de estos reconocimientos, a los estudiantes sobresalientes generación 2023 y les invitamos a tomar ubicación. La perseverancia y el esfuerzo son siempre coronados con un reconocimiento. El Colegio de Profesores de Cabrero hoy quiere destacar dichas características tan loables y esta distinción recae sobre el estudiante Amanda Belén Tolosa Lagos, del octavo año de. a quien invitamos a subir a este escenario. El estímulo lo entrega la presidenta del Colegio de Profesoras, señora Carol Figueroa González, a quien invitamos también a subir a este escenario. Como cada año, el Colegio de Profesores destaca a los estudiantes de nuestra comuna, gestión que como unidad educativa resaltamos en este momento. Les pedimos con un cariñoso aplauso y les invitamos a tomar asiento. Las directivas de Microcentro quieren entregar un obsequio para agradecer y valorar el trabajo realizado por los docentes que han dirigido estos cursos y los han llevado a culminar esta etapa y a la vez reconocer y manifestar a la dirección del establecimiento su gratitud por cobijar por años a sus hijos en nuestras aulas. Invitamos al escenario en primer lugar a los profesores jefes de los octavos años básicos, señora Sandra Ramírez Cid y la señorita Miriam Tapia Sánchez. Quisiera también invitar a la educadora diferencial de los octavos básicos, señora Jocelyn Melo Beltrán. De igual manera, invitar a la docente y asistente de aula de curso especial 2, la señora Marta Cara Sanzana, la señorita Pamela Salamanca Abarca. Invitamos a nuestro director del establecimiento a subir a este escenario, señor Felipe Chavarría Cabezas. Es el momento de invitar a este escenario a las directivas de microcentros de los respectivos cursos, octavo año A, octavo año B y quien representa al curso especial. Les invito a pasar a este escenario a tomar ubicación. Por supuesto, los presentes brindamos un fuerte aplauso. En primer lugar, invito al frente a la docente, señora Sandra Ramírez Cid. Profesora jefe del octavo año A y quien recibe también este presente de su directiva de microcentro, directiva que representa a los apoderados del curso octavo año A. Profesora jefe del octavo año A. Les invito a tomar ubicación y nos corresponde invitar adelante a la señorita Miriam Tapia Sánchez, profesora jefe del octavo año B, para que también reciba este reconocimiento, este obsequio de parte de quienes representan a la directiva del curso. Hacen entrega de este reconocimiento. El fuerte aplauso de los presentes. La fotografía del recuerdo. Y les invito nuevamente a retomar su posición. Invito a continuación a la señora Jocelyn Melo Beltrán, basada en frente. Hacen entrega también un pequeño pero significativo reconocimiento. Representación de las directivas de octavo A y octavo B. También reconocen la labor de la educadora diferencial de los octavos años. El saludo, todo el afecto, la fotografía del recuerdo. Y les invito a retomar su ubicación. Nos corresponde invitar a que pasen al frente a la docente señora Marta Cara Sanzana y la asistente de aula de curso especial señorita Pamela Salamanca Abarca. También los padres se apoderan o se manifiestan en esta ceremonia y hacen entrega de un reconocimiento por esta gran labor. Fuerte el aplauso, la fotografía del recuerdo. Muchas gracias. Nos corresponde ahora invitar a nuestro director a pasar al frente, señor Felipe Chavarría Cabezas, quien está acompañado de nuestro inspector general, señor Fernando Mendoza Parra. Y ahora, ellos tendrán el honor de recibir un presente que dejan las directivas del octavo año A y octavo año B a nuestro establecimiento. Todo el cariño, todo el reconocimiento, tomamos ubicación para dejar este recuerdo fotográfico de este hermoso presente que dejan para nuestro establecimiento. Les invito a todos a tomar posición para ahora sí, dando un paso al frente, les voy a pedir que pasen un poquitito más al frente, por favor, ahí sí, para dejar este hermoso recuerdo fotográfico. Por supuesto, con el aplauso de todos los presentes. Les agradecemos y les invitamos a tomar ubicación. Muchas gracias. La comuna de Cabrero ha evidenciado cambios positivos en educación. La preocupación constante de la administración municipal es de total compromiso y apoyo para todos los estudiantes. A continuación, nuestra primera autoridad comunal, distinguido alcalde de la comuna de Cabrero, señor Mario Yerke Quevedo, nos entrega unas palabras a todos los presentes. Les recibimos con un cariñoso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Espero que estén muy cómodos en esta ceremonia tan importante para sus hijos, que son, cierto, nuestros estudiantes. Claro que hay un poco de calor, sin duda. No podemos negar eso. Pero es una clara señal que estamos vivos sintiendo este calor. Agradecer a Dios por la vida. Quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Veo acá presente al concejal don Jorge Hernández. También quiero saludar a nuestro director del Departamento de Educación de Cabrero, a don Carlos Rosas Salazar. También veo... ¿Hay ganas de aplauso? Aplaudamos, entonces. Para todos quienes nos acompañan el día de hoy. Esa es una bonita señal. Una señal de que estamos alegres con este proceso, con esta etapa. Es una etapa más de la vida de nuestros estudiantes y, sin duda, de nuestros padres y apoderados. También quise hacer mención de forma muy especial a quien ha tomado el liderazgo de este gran establecimiento y que, por pronunciamiento de la directiva y de los propios profesores, asistentes de la educación y quienes confían en nosotros, que son nuestros padres y apoderados, de nuestro director de la Escuela de Educadoreros, Felipe Chavarría Cabezas. También, Felipe, bienvenido, como lo decía anteriormente. Muchas gracias por tomar este desafío de poder formar un gran equipo. Liderazgo que son importantes para el futuro de nuestros estudiantes. A nuestra presidenta del Colegio de Profesores, Carol Figueroa, gracias también por acompañarnos y por ser parte del reconocimiento de nuestros estudiantes. A la presidenta del Centro General de Madres y apoderados de la Escuela de Educadoreros, la señora Claudia Lagos Garrido, que sin duda es una tremenda presidenta, una tremenda líder, una mujer empoderada. Y agradecer todos los años que le ha entregado a este establecimiento y a otros, a través de su experiencia y su deseo de siempre avanzar y crecer. También a la presidenta del Centro de Alumnos de nuestro establecimiento, Amanda Tolosa Lagos, un abrazo también para usted, una gran líder que sin duda toma un desafío importante para todos nuestros estudiantes. profesores, asistentes de la educación, padres apoderados, invitados especiales y por supuesto estimados estudiantes. también quiero hacer un reconocimiento de forma muy especial a quienes tuvieron esta labor de educarnos. Sin duda que es muy importante porque nosotros mientras trabajamos o mientras estamos realizando las labores del día a día y de la vida, nuestros hijos están en el establecimiento y están recibiendo la sabiduría de nuestros profesores y por eso quiero destacar a Sandra Ramírez Cid y a Miriam Tapia Sánchez. Un beso, un abrazo para ustedes y muchas felicidades en esta tremenda formación. Y también no puedo dejar de mencionar a nuestra educadora de párvulo, la tía Jocelyn Melo Beltrán. Jocelyn, un abrazo también para usted de gratitud por todo lo que hace por nuestros pequeños. Y también a nuestra tía del curso especial, Marta Jara Sanzana. Un abrazo también para ustedes y muchas gracias por todo el trabajo que realiza cierto junto a nuestros profesores y asistentes. Como lo decía, es una etapa hermosa. ¿Ustedes están felices o no? Sí. Oye, y fíjense que si yo preguntara si tienen calor, a lo mejor escucharía todo cabrero. Pero la pregunta es otra. ¿Estamos felices? Sí. Muy bien, teacher. Felices estamos. Estamos contentos porque estamos viendo cómo pasa la vida en torno a la crianza, a los principios y a los valores. Y hoy día estamos viviendo una nueva etapa. Y hablaba con una mamita que estaba atrás de nosotros y le preguntaba qué es lo que sentía. Y me decía, alcalde, siento emoción. Porque mis tres hijos, el último, cierto, que me toca educar y por supuesto es una emoción que hay en la mamita de ver cómo la vida avanza y avanza de buena forma entregando lo más importante de este mundo que es la educación. Y lo he dicho siempre, podemos tener todo en el mundo. Podemos tener grandes riquezas, pero la riqueza más importante es el conocimiento. No hay una riqueza mayor a aquella. Y hoy día ustedes están cumpliendo con ese mandato de entregar herencia en la educación a sus hijos. Y yo les quiero invitar a todas y todos ustedes que sientan una felicidad plena porque están formando niños para bien. Están formando niños que el día de mañana van a hacer un aporte importante a la sociedad, a nuestra comuna, a nuestro país y a nuestras familias. Y quiero invitarles también a sentir cada día más confianza en lo que estamos haciendo al interior de nuestros establecimientos. Lo más probable es que lo que ha ocurrido hoy día no se hable mucho. Lo más probable es que nadie comente que la Escuela Alto Cabrero es la única escuela a nivel comunal incorporando los subvencionados y por supuesto los municipales en tener educación inclusiva en la comuna de Cabrero. No hay otro establecimiento en el territorio comunal que tenga lo que tiene la Escuela Alto Cabrero, que es una escuela municipal y que se preocupe de la inclusión de nuestros hijos. Y lo más probable es que aquello no se hable, que no se diga y que sí son las cosas buenas. Y yo les quiero invitar a ustedes a que sigan confiando en nuestros establecimientos. Porque fíjense ustedes que tanto la Escuela Alto Cabrero como el Liceo Manuel Ariste de Sañarto imparte también educación de calidad de forma inclusiva. Y por eso les quiero invitar, valga la redundancia, a seguir confiando en lo que estamos haciendo. Hoy día hay nuevos liderazgos. Hoy día hay una cepa joven con la experiencia de la comuna que está trabajando para seguir en esta carrera importante que es la formación para nuestros estudiantes. Y se lo decía el director cuando veníamos llegando al establecimiento. A lo mejor nos va a faltar una pintura para poder mejorar la fachada de nuestro establecimiento. A lo mejor nos va a faltar algo que efectivamente ustedes van a necesitar. Pero les quiero decir, padres apoderados, que nunca va a faltar la calidad de la educación. Esa es una prioridad y un mandato de este alcalde. Que lo que no debe faltar es la calidad que estamos entregando en lo académico para nuestros estudiantes. Por eso los quiero felicitar por haber confiado en nosotros. Y les quiero invitar a que sigamos trabajando de la mano, que sigamos trabajando juntos. Que ustedes sigan disfrutando de la vida junto a sus hijos. Qué bonito sería poder ir a la esquina de nuestra villa o de nuestro lugar donde vivimos y poder comprar un poco de tiempo para vivir un poco más. Pero eso es imposible. La vida pasa muy rápido. Y parece que ayer estábamos mirando la fotito en donde había un huevito que estaba a punto de nacer y llegar al mundo. Y cuando llegó a ese mundo fue la emoción y muchas lágrimas que ponieron en los ojos de nuestras madres, de nuestros padres. Y hoy día parece que fue ayer ese momento. Y ya estamos viviendo una etapa que culmina, que termina y que llega a una nueva que es la enseñanza media. ¿Por qué digo esto? Porque debemos aprovechar cada segundo que Dios nos tiene en este mundo para querernos, para abrazarnos, para respetarnos, para entender que la vida y la familia es lo más importante que Dios y la vida nos ha otorgado. Y yo quiero invitar a todos mis estudiantes que están muy concentrados hoy día a que valoren la vida y que puedan respetar y valorar el trabajo que han hecho sus padres desde su formación, desde la crianza, desde los principios y los valores y por supuesto respetando todo lo que estamos haciendo en la comuna para formar personas de bien. Y con esto quiero terminar y les quiero pedir a nuestros estudiantes que siempre confíen en ustedes, en sus capacidades. La vida sin duda que es dura y difícil y sus padres le podrán comentar, podrán tropezar, pero lo importante es ponerse de pie y seguir avanzando. Y cuando termine esta ceremonia, agradecerán a sus profesores, a sus asistentes de la educación y cuando lleguen en presencia, en este mismo momento, donde sus padres, donde sus familiares, a lo mejor hay abuelitas, abuelitos, hermanos, etc., entreguen una palabra de cariño y de gratitud y por sobre todo un te amo a quien les ha dado la vida, que son nuestras mamitas que están felices y contentas de ver esta gran etapa de sus hijos. Que Dios les bendiga y mucho éxito en el futuro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra primera autoridad comunal, señor Mario Yeti Quevedo. La música ha sido, desde antaño, un refuerzo para la emocionalidad del ser humano. La instrumentación y el sonido permiten conectar el cuerpo con el alma en una sola vibración. La banda escolar de nuestra unidad educativa, dirigida por el profesor señor Cristófer Tolosa, nos presentará una interpretación del tema Amigos del reconocido grupo Los Enanitos Verdes. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Dice parte de la maravillosa letra de esta canción, que es una reflexión sobre la verdadera amistad y el aprender a convivir con otros. Mientras van ya tomando ubicación este selecto grupo de estudiantes de nuestra unidad educativa, entre quienes destacan Matías Ríos en batería, Amanda Tolosa en el bajo, Martín Rocha en piano, Rocío Avendaño en teclado y Yenderly Muñoz y Benjamín Campos en voz. Todos estudiantes del segundo ciclo básico, que con su talento componen esta banda que ha tenido una participación destacada en diversas actividades durante este año. Le recibimos a ellos con un fuerte y cariñoso aplauso. Aplausos. 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 que tu bolsillo soy, si cada hemos venido y nos iremos sin volver siempre estará en mi los buenos momentos pasamos sin saber, no entiendo dónde estás, si tienes o si vas la vida es un camino, un camino para andar si el alma querés saber, guardar lo que decir siempre será un amigo, el primero en saber, porque siempre estará en mi los buenos momentos que pasamos sin saber, ni un amigo en tu una luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo, no importa nada más como siempre estará en mi los buenos momentos pasamos sin saber, ni un amigo en tu la luz brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo, no importa nada más que un amigo en tu que un amigo en tu la luz que un amigo en tu brillando en la oscuridad siempre serás mi amigo, no importa nada más siempre serás mi amigo, no importa nada más siempre serás mi amigo, no importa nada más que un amigo en tu te agradecemos y repetimos ese aplauso cariñoso para este grupo de estudiantes que conforman la banda escolar de la escuela Alto Cabrero. Cada etapa culminada permite avanzar a una etapa con desafíos por descubrir. Ustedes, estudiantes, han sido acompañados de sus profesores jefes, que han guiado a sus cursos entregando lo mejor de sí, contribuyendo en su quehacer pedagógico, valor y valor y emocional. En representación de los profesores jefes de octavos años, se dirigirá a todos los presentes la profesora señora Sandra Ramírez Silva, que compartirá un mensaje dirigido a los estudiantes en cierre de esta etapa académica. Alcalde de la Comuna de Cabrero, señor Mario Guilherme Quevedo. Director Departamento de Educación, señor Carlos Rosa Salazar. Director de la Escuela Alto Cabrero, señor Felipe Chavarría Cabezas. Autoridades presentes, profesores, padres, apoderados, invitados especiales. Y por supuesto ustedes, los protagonistas de esta tarde, los estudiantes de octavo básico de la Escuela Alto Cabrero. Me permito dirigir unas palabras en esta ocasión tan especial, momento en que poco a poquito comienzan a despedirse de la que fuera su escuela por tantos años para algunos y de paso para otros. ¿Cómo olvidar cuando los conocí en el primer ciclo? La profesora de música, ¿recuerda? Con esos ojitos llenos de alegría y esas ganas de cantar. Luego, nos volvimos a encontrar en Quinto Básico. Pero no fue lo mismo. Nos conectábamos por internet. Educación remota, le llamaban. Haciendo un gran esfuerzo ustedes, la escuela y la familia. Salimos adelante. Cuando nos volvimos a ver de manera presencial, ya habían cambiado, habían crecido, estaban en su preadolescencia y había que guiarlos. Ese fue siempre mi propósito, ser la guía en esta etapa tan importante de sus vidas. Generación 2023. Se van y se llevan un montón de amigos con los que fueron recorriendo este camino hasta llegar a octavo. Se van y llevan en sus recuerdos a quienes le impartían sus clases, a quienes les recibían en la cuenta con un buenos días, a quienes preparaban su alimentación, a quienes estaban capacitados para ayudarles en el momento de la dificultad. Y no olvidando, por supuesto, a todos y cada uno de los que hicieron posible esta hermosa ceremonia de licenciatura. Se van y se llevan pegados a la piel, la música, la pintura, la creación, el baile, la poesía y el aprendizaje. Y no solo eso, las virtudes, cualidades y talentos que les permitirán avanzar en el mundo, el que hoy comienzan a recorrer su futuro. Pongan todo de su parte para que comiencen a cruzar ese puente que les separa de una nueva etapa en sus vidas, la cual les permitirá ser personas de bien, agradecidas, respetuosas con su entorno natural y social y exitosos. Igresar, y es necesario decirles que junto a las profesoras Miriam, Jocelyn y Marta, agradecemos por todos los momentos de aprendizaje vividos, aunque a veces fueron de tensión y disciplina, tengan por seguro que siempre pensamos en el bien de ustedes. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que algún día nos enteremos de todas sus victorias. Para finalizar, agradezco a los padres y apoderados por la confianza depositada en nuestra escuela para formar a sus hijos como sus estudiantes respetuosos, empáticos, integrales, los cuales egresan hoy. Gracias y muchas felicidades, queridos estudiantes. Aplausos El mensaje declarado por la docencia de la señora Sandra Camergesi. La estudiante Genderly Tamara Muñoz Silva, representando a los estudiantes que hoy se licencian, nos entrega un sentido mensaje de despedida. La recibimos con un cariñoso aplauso. Directivos, profesores, padres y espoderados, queridos compañeros, hoy es un día muy especial para todos los presentes. Es uno de esos días tan anhelados que se recordará con mucha nostalgia y alegría por los momentos vividos. Hemos cumplido una gran etapa que nos propusimos al principio del año, donde compartimos vivencias, alegrías, tristezas y nuevos desafíos que día a día nuestros profesores nos proponían. ¿Recuerdan que hace poco estábamos entrando a nuestro primer día de clases? El tiempo pasó tan rápido y hoy todos estamos allí reunidos, dando término a nuestro octavo año básico, en la Escuela Alto Cabrera, en donde cumplimos varias de nuestras metas y desafíos. Esta escuela nos enseñó mucho a ser solidarios y apoyar a las demás personas. Hemos pasado de ser compañeros a grandes amigos. Cada vez que algo le pasaba a algún compañero, todos hacían lo que podían para poder ayudar y nadie se quedaba con los brazos cruzados. Ahora leemos grandes y nuevos amigos, conoceremos nuevos profesores. Puede que en el liceo nos toque quedar con algún compañero, ya que cada uno se va al liceo diferente. Quiero agradecer a cada uno de los profesores que estuvieron acompañándonos en este proceso. Que más que profesores, fueron nuestros segundos padres, que día a día nos aconsejaban si estábamos tristes o frustrados. Queremos agradecerle por estar siempre para nosotros. Y ya es hora de decir adiós a nuestra querida escuela que nos afugió por todos estos años. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la estudiante Yeterli Tamara Muñoz. Padres, apoderados y estudiantes de octavos años, siéntanse orgullosos de sus logros obtenidos hasta hoy. Esfuércense por ser mejores cada día y dar lo mejor de sí. Apreciados estudiantes, es el momento de la partida. Solo quedará latente en sus mentes y corazones las experiencias vividas. Demasiados recuerdos que deben atesorar en su alma. Una maravillosa etapa de sus vidas culmina. Les invito a ponerse en pie para entonar la canción de la Dios. La maravillosa etapa de sus vidas culmina. 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 velas que alumbran el futuro en este nuevo proceso educativo, cobijando a estos estudiantes que vi dejan nuestras obras cumpliendo la etapa de la enseñanza básica, generación 2023. Gritamos un fuerte aplauso y les deseamos un éxito absoluto en este caminar. En nombre de la Escuela Alto Cabrero queremos agradecer el compromiso de nuestras autoridades funcionarios y agradecer la confianza de toda la comunidad educativa, agradecer de manera especial a la directiva del Centro General de Padres por estar presente, a ustedes, padres y apoderados, por su compromiso en toda esta hermosa etapa de sus hijos y por supuesto a nuestros estudiantes. Esperamos que lleven con orgullo el nombre de nuestra unidad educativa Escuela Alto Cabrero. De esta manera culminamos esta ceremonia de licenciatura año 2023. A todos los presentes, a las autoridades, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.